Álvaro, quita eso, que si no el Vinta no graba. Vinta manda aquí. No, ahora en serio, Álvaro, ¿cómo te llamabas en YouTube? Pues yo no veo ningún vídeo aquí. No, sí, pero que no veo ningún vídeo de Forni. ¿El que ha subido ahora? Ah, vale, todo es normal, no te jode. No, 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 no. ¡El del unboxing! Ya, tío, Álvaro. Pero, tío. Que eres un máquina, tío. Tiro la puerta cuando salgas, por favor. No, no. La puerta del autobús. No, es ok. Álvaro, que no te dices. Que te calles. ¿Cómo hacen para bailar en el aire, tío? Tienes que ponerte a bailar desde el lobby. Y si... Bueno, te pones a bailar desde el lobby no paras. Y luego, lo que pasa es que luego tú a ti mismo no te ves bailar. Pero probablemente estás bailando, ¿sabes? Oye, chavales, me gustaría coger algo, ¿sabes? No, no. Oh, un preciado fusil de asalto. Me cago en la con... Álvaro, eso no, tío. ¡Por favor! Tío, esto... Esto va a llegar lejos, tío. Esto lo veré yo. Me enseñaré a mis hijos. Y no quiero que digan... ¿Quién es un puto amigo? Ese. No. ¿Cómo he fallado ese escopetazo, tío? Uy, hay alguien en casa, ¿eh? Creo. ¿Puedes tu vinta? Ah, vale. No es que haya alguien en casa. Me siento ahora mismo como en la peli de solo en casa, tío. Hola, necesito ayuda. En serio, es que tengo aquí... No, no, tío. ¿Y vosotros qué estáis haciendo, tío? No, ya voy, ya voy. Hostia. Ah, vale. ¿Dónde está, tío? Juan. No, Juan, en serio. Gracias. Vale, vale, vale. Hostia. Ah, vale, que esto. Calma, 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 hombre. Voy a echar a Barbie roba métodos. Loot. ¿Por qué estás? Sí. No, más vinta. Un mini. Solo tengo uno. Eh... Pues dale. Ah, bueno, no. Ya no. No, sí, te he visto, te he visto. Estabas como... Como... Levitando, tío. En el... Cuando te mirabas. Sí. Eso es lo que he visto. Yo creo que... Poder, Álvaro. Ah, mira, está el... Freddy, este. Ah, que es tu primer. Lo que por dato dice gilipollas. Álvaro, te juro... Que si yo no te conozco, tío... Uff. Sí. Yo he estado en matanzas gallegas, en mi pueblo. El cerdo gritaba menos, tío. Y le estaban metiendo un tiro en el... Un bajazo en el cuello, ¿sabes? Eh, viene alguien. Oigo, una moto. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Ah, está aquí, está aquí. No, es su prima. ¡Mierda, mierda! Eh, vinta, vinta. Estoy construyendo, ¿eh? Siéntete orgulloso. Bien, tío, apenis. Vale, vale. ¿Y el otro? Ya está. Ah, está muerto, me lo he cargado. Tú, me quedaba cinto de vida, tú. Aquí te dejo minis. Vale. Además, ha venido un tío así con el quad. No era nada y digo, venga, pues se mató. Bien, bien, chavales. A ver. Eh, chavales, si queréis... Voy, espera. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos, vamos, vamos. Tenemos gente aquí, ¿eh? A mi derecha. Francesco Virgolindi. Tengo gente, tengo gente en 70, en 70, en 70. En 70, en 70. ¿Dónde estás en 70? Vaya. Álvaro, Álvaro, súbete a la montaña, tío. Vale, le ha matado, le ha matado. Solo era ese, ¿no? Sí, vamos, que yo sepas, ¿eh? ¡Hit fide! No, aquí hay otro tío. No, aquí hay otro tío. No, aquí hay otro. Este comentario, no. Este comentario, no. Hostia, se me está congelando a mí por culpa de ir en ese coche, tío. Tú, en serio, tío. Es que, es que no sé dónde estáis, tío. Y luego necesito ayuda y no pasa nada. No, sí, sí. Yo vuelvo con vinta, tío. Algarito, ven, que tengo una horita. Vamos con vinta, tío. Bueno, no, no. Esperamos aquí que si no nos pilla la tormenta. Gracias, tío. Álvaro, me ha recogido a vinta. Me ha recogido a vinta. Que no, que ya da igual, tío. Que ya da igual, si es que, si es que... ¡Ve a recogerle, tío! No me ayudáis. Que le están reventando, Álvaro. Que no le están reventando, pero no le están reventando. Ah, vale. Le he reventado, pero sí, bueno. La verdad es que esa flecha con el alcalde sea por mí, porque no tengo vida. Y va a venir la tormenta. Yo te salvo, yo te salvo. Yo tengo... No, no, ven aquí, vinta, ven. Yo tengo una grieta. Ven, ven, vinta. Corre, vinta. Vámonos. ¿Soyis debido? Tenéis algo por verme, ¿verdad? Vamos a alejarnos. Están andando de coche de eso. Es que me dan ganas de entrar en el vaso. Vamos, vamos a parque. Pero, tío, ¿qué le da, tío? Es que no lo entiendo. Esa tiene la gracia. Es que le dan... Tío, es que le dan brotes o algo, tío. Le dan brotes de soja. Álvaro. Álvaro, ¿tienes algo pa'l vinta, pa' que se cure? Pues dale. Porfa, no me robáis este sniper, tío. Vale, vale. Porfa, déjame los dos minis, tío. No, la necesitabais. Corre, 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 corre. No, es que de verdad que no lo he visto. No, 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 ni lo he mirado, eh. Te lo digo de verdad, ni he mirado. Vale, mucho ojo. Mucho ojo, porque van a venir ahora los de balsa. Ya, los de balsa. Vamos a por ellos antes de que les mueran por nosotros. Sí, sí, sí. Alguien lleve la grieta. Yo. Si me matan, ojo. Van a aparecer ahora, eh. Así que, cuidado. No sabemos si por aquí adelante o por... O sea, no sabemos si por este lado. Cuidado, cuidado. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Globos. Álvaro, voy. No, sí o qué. Ayuda, ayuda. Ayuda. Vale, vale, vale. Me cago en la puta. Que me remata, me remata. Me cago en su cona. Álvaro, tú escóndete en un pozo y no salgas. Hasta que... No me puedo creer. Álvaro, Álvaro, Álvaro. Álvaro, Álvaro. Bueno, es que no, es que nada, nada, nada. Tú haz lo que puedas. Ya está. Pero que le puedes salvar, le puedes salvar. Corre. Venga, chavales, suerte. ¡Qué cojones! Es que yo lo flipo, tío. ¡Qué cojones! Es que como lo consigamos, tío, voy a fliparte un poco, eh. Chavales, cuidadito. Vale. 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 Se ha desconectado. No, se ha perdido en la tormenta. No, es que quita de dos en dos, tío. Salda ahí, salda ahí. No voy a poder ni lootear, tío. Y nada, voy a ir con mis 24 de vida, 22 de vida ahí. Álvaro, vinta, intentar pillar algo en las casas, tío, aunque sean vendas, tío. O alguna pelea. La única máquina expendedora que podríamos haber pillado está detrás. Está detrás. Vale, chavales. A ese tío, a ese tío, a ese tío. Hay que lootearle, hay que lootearle. Sí, sí, tiene algo, tiene algo. Ya, me va todo bugueado, tú, el vinta. Arriba, tío. Están arriba, que vienen, que vienen. Tú, yo tenía una grieta, tío. Álvaro, tranquilo. Tío, en serio, estoy... No, tío. Me viene todo el rato, tío, gritando. Eso.